He tenido varias vidas a esta altura de mi vida por ahí porque bueno, qué sé yo, estuve mucho tiempo en muchas instituciones, tal vez para la gente de la lechería me pueda sacar por el lado de Asociación Antambero, Milcau, estuve muchos años ahí en la cooperativa, 17 años, inclusive me tocó ser, digamos, quien definió, junto a su puesto como socio, la venta de Milcau, a este grupo empresario familiar francés que ahora termina de comprar la empresa Idolay, que para nosotros la verdad que para quienes fuimos parte de todo ese proceso de traspaso, doloroso traspaso, pero que era inevitable ya, nos sentimos realmente de alguna forma reconfortados porque esa gente que llegó de la mano nuestra a la empresa no fueron gente que vinieron para hacer un negocio puntual y hacer un revoleo, como a veces se le dice en las empresas, realmente apostaron muy fuerte y bueno, ahora hicieron una apuesta mayor incorporar, para muchos podrá decir una concentración, la lechería está muy atomizada, no creo que haya países que tengan tantas empresas lácteas como tiene Argentina, debe tener más de 800 empresas lácteas que las hay grandes por supuesto, pero que las hay de todas las dimensiones. Así que bueno, un poco alguien me puede reconocer por ese lado y bueno, en los últimos 10 años como presidente de la comuna de Humboldt, de todos modos vengo con una, digamos, de alguna forma, una impronta familiar en la política porque mi papá también fue vicepresidente de la comuna de Humboldt en la década del 70, ese breve periodo democrático en el 73 al 76, donde realmente el pueblo de Humboldt se empezó a pavimentar en esa época, eran dos gringos de campo, el presidente y el vicepresidente, vivían en el campo, eran otras épocas, pero empezaron a pavimentar el pueblo. Creo que también en esos 10 años como presidente de la comuna de Humboldt le hemos dado un plus a nuestro pueblo que es también reconocido en la zona, como un lugar muy lindo, muy habitable, hay gente que llega permanentemente, que le elige a Humboldt como para vivir, y bueno, yo no desde ese lugar que todavía tengo hoy como presidente de la comuna de Humboldt trata de poder darle lo mejor a la gente, a toda la gente residente que son las familias de Humboldt tradicionales y a la gente que lo elige. Y ahora, bueno, en esta instancia ya me había impuesto ya en la última elección hace dos años atrás, le había dicho a mi grupo político, digamos, que eran los últimos dos años de gestión por convicción, digamos. Creo que si hubiera tomado la decisión de seguir, hubiera tenido chance de poder seguir un tiempo más, pero creo que es sano también la renovación. Estamos, por supuesto, proponiendo un candidato dentro de nuestra línea política para que me suceda, pero bueno. Y dentro de ese cambio y de fin de gestión, ahora para el 10 de diciembre, un poco por el capital que uno tiene de conocimiento del departamento de las colonias, yo conozco mucho el departamento, lo conozco completo. No digo, a ver, puntualmente hoy vinimos a San Carlos Centro a hablar con Claudio, a hablar con gente del Centro Comercial Industrial de San Carlos para interiorizarlo, porque las cosas son dinámicas y van cambiando. Hay momentos donde por ahí se necesitan cosas, digamos, que tal vez uno tiene alguna visión, pero nunca mejor que venir y hablar con la gente para interiorizarse y preguntarle realmente qué es lo que necesitan y es que lo que uno quiere después colaborar cuando, si la gente así lo dispone, resultamos electos.